Vamos a levantar la trampa Otro no ¡Papi! ¡Ven aquí con la paca! ¡Allí no nos caes! ¡Fua! ¡Llévalo para allá! ¡Llévalo, llévalo, llévalo! ¡Llévalo, llévalo! ¡Llévalo! ¡No nos caes! ¡Son cantidad de mojarrita! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Parecía que no había nada! ¡No! ¡Tuve que tirar el daño! ¡Correlo, correlo al rin del agua! ¿Por qué se hace mal? ¡Papi, no puedo, dolor! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí esta mojarra! ¡Ay, es montada! ¡Muy grande!